Se escribe juntando la F con la O que suenan FO y la T con la O que suenan TO FO-TO ¡Hola amigos! Bienvenidos a Nacho Aprende. Yo soy la profe de Daisy y les cuento que el día de hoy vamos a aprender una letra muy especial. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la letra que aprendimos la lección anterior? ¡Sí! Es la letra H. ¿Qué tal les fue con las actividades de la letra H? Vayan por ellas y las revisamos juntos. ¡Wow! Esas caligrafías de la letra H están hermosas y veo que lograron relacionar las imágenes correctamente con la lectura. ¡Muy bien! Bueno, antes de presentarles la letra que estudiaremos el día de hoy, ¿qué tal si me ayudan a realizar una adivinanza? ¿Les parece? ¡Bien! ¡Vamos a escucharla! Bien amigos, la adivinanza dice así. Vivo cerca del polo y mi piel está desnuda. Me siento sobre las rocas y soy negra y bigotuda. ¿Quién soy? Amigos, ¿ya descubrieron qué es? Les voy a dar una pista. Se trata de un animal que le encanta aplaudir. ¡Sí! ¡Es una foca! A las focas les encanta aplaudir. Viven en los polos y se paran sobre las rocas. También tienen la piel desnuda, así que es perfecto con la adivinanza. Justo hoy aprenderemos todo sobre la primera letra con la que se escribe la palabra foca, que es la letra F. Así que, ¿qué tal si vamos juntos y aprendemos todo sobre esta nueva letra? ¡Genial! Bien amigos, vamos a comenzar a reconocer y a aprender sobre nuestra amiga la letra F. Y comenzaremos por saber cómo suena con cada una de nuestras amigas las vocales. Aquí tenemos la letra F con las vocales. Vamos a ver cómo suenan juntas. Y por último, la F con la U suena... Amigos, acá tenemos varias imágenes, así que empecemos a identificar sus nombres. ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué animal está detrás del indio? ¡Sí! ¡Es una jirafa! Esta palabra se escribe con la J y la I que suenan jí, la R con la A que suena ra, y la F con la A que suena fa. ¡Muy bien! ¡Jirafa! Aquí está la palabra. La siguiente es la palabra foto. Esta se escribe juntando la F con la O que suenan fo, y la T con la O que suenan to. ¡Foto! ¡Estupendo! Por último, tenemos la palabra jefe. Esta palabra se forma juntando la J con la E que suenan je, y la F con la E que suena fe. ¡Jefe! ¡Gran trabajo, amigos! Ya tenemos todas las palabras de cada imagen. Muy bien, amigos. Para la segunda actividad del día de hoy, vamos a ver las siguientes imágenes. ¡Ah! Es un café y un elefante. Pero las palabras de estos objetos no están completas. Les falta una sílaba. Así que vamos a descubrir cuál es esa sílaba que les hace falta para completar la palabra. Comencemos con la palabra café. La palabra café tiene dos sílabas. ¡Ca-fé! Pero, ¿cuál es la sílaba que le hace falta en este caso? Sí, hace falta la última sílaba, que es fe. La sílaba fe la formamos juntando la letra F con la vocal E. Y juntas suenan fe. ¡Ca-fé! Esta sílaba tiene una rayita de acento sobre la E. Recordemos que eso significa que debemos pronunciarla más fuerte. Así. ¡Ca-fé! ¡Muy bien! La siguiente palabra es elefante. Esta palabra es un poco más larga, ya que tiene cuatro sílabas. ¿Cuál es la sílaba que le hace falta? Miremos. ¡Sí! Es la sílaba fan. La sílaba fan está formada por tres letras. La letra F, la letra A y la letra N. Vamos a completar la palabra. ELEFANTE ¡Muy bien! ¡Lo logramos! Muy bien, amigos. Nuestra siguiente actividad también es súper fácil. Vamos a ver las siguientes imágenes. Se trata de una foca y un farol. Pero las letras de estas dos palabras están todas desorganizadas. Así que debemos de organizarlas para que la palabra se lea correctamente. Bien, vamos a comenzar con la palabra foca. ¡Ahí está! La palabra foca tiene dos sílabas. Fo-ca. La primera sílaba la formamos juntando las letras F y O. Y juntas suenan fo. ¡Muy bien! La segunda sílaba la formamos juntando la C con la A, que juntas suenan K. ¡Muy bien! Ahora sí tenemos la palabra completa y organizada. Fo-ca. ¡Perfecto! Continuamos con la palabra farol. Esta palabra también tiene dos sílabas. Fa-rol. La primera sílaba la formamos juntando la letra F con la vocal A, que juntas suenan fa. Fa. Y la siguiente sílaba tiene tres letras. La R, la O y la L. Y juntas suenan rol. Fa-rol. ¡Muy bien! ¡Logramos terminar esta actividad! Amigos, hemos llegado a la última actividad de esta lección. En esta actividad vamos a leer las palabras que se encuentran adentro del círculo. ¿Verdad que están desordenadas? Así es. Por eso los invito a que las ordenemos juntos y encontremos la frase que se encuentra allí. Leamos juntos las palabras en el círculo. Tenemos función del, en, los, desfilaron, los, elefantes y circo. ¡Genial! Ya conocemos todas las palabras de la frase. Ahora veamos las opciones que tenemos. Leamos la primera opción. En la función del circo desfilaron las focas. ¿Recuerdan la palabra foca dentro del círculo? ¡Exacto! Esa palabra no está en el círculo. Entonces debemos seguir mirando las opciones siguientes. Veamos ahora la segunda opción. Dice, en la función del circo desfilaron los elefantes. ¡Oh, guau! Esta opción parece que tiene todas las palabras del círculo. De todas formas, miremos la tercera opción. En la función del circo desfilaron los jirafas. ¿Tenemos la palabra jirafa dentro del círculo? ¡Exacto! No está esa palabra. Quiere decir que la respuesta correcta es la frase número dos. En la función del circo desfilaron los elefantes. ¡Muy bien! Amigos, logramos aprender todo lo que necesitábamos saber sobre la letra F. Y también aprendimos una adivinanza nueva del día de hoy. Muy bien, recuerden que al finalizar esta lección van a encontrar en la parte de abajo las actividades que nos ayudarán a repasar todo lo que aprendimos hoy. En la primera actividad vamos a practicar cómo escribir la letra F con cada una de nuestras amigas, las vocales. Y para la segunda actividad tenemos un divertidísimo trabalenguas que sería genial si lo pueden aprender y practicar con sus papás. Me encantó muchísimo verlos el día de hoy y espero verlos en la próxima lección. ¡Adiós!